1, 2, 3, y... 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 1, 3, y... 1, 2, 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 3, y... Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Que podemos viajar y podemos estar dos meses juntos y no tenemos ningún problema. Nunca hay problemas. Siempre está todo bien y eso para mí es más importante, a veces es más importante que que priorizo más que sean buena gente que músicos, ¿no? Si no fuera músico sería cirujano. Nunca supe por qué, pero Hubiera sido médico cirujano Esa onda de salir a A tener que hablarle a la gente Y decirle al tipo Che, ya está, está bien Salió todo bien También debe estar lo otro De tener que decirle a alguien loco Mirá, ni se pudo Pero eso también me atrae Música 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 Luis me decía siempre Tenés que dedicarte a la música Porque yo hacía las dos cosas Y un día voy a mi casa Y le digo a mi mujer Digo, me voy a dedicar a la música Bueno Y el laburo Y lo tengo que dejar Digo, mirá que todos trabajan Todos Bueno Me dice mi mujer Dice, mirá, yo por las dudas Me voy a conseguir una limpieza Algo Limpiar una casa Algo Le digo, bueno Está Esa noche Me fui al boliche que laburábamos Y estaba cerrado Lo habían cerrado O sea que el día que dejé de laburar Para dedicarme a la música Arranqué mal Porque cerraron el boliche Y Ese día Luis Salina volvió conmigo a casa Y yo fui todo el viaje Diciéndole a Luis Le digo ¿Cómo le voy a decir Aquella hora que el boliche cerró? Y yo dejé el trabajo Y todo el viaje Así en el tren Yo vivía en Villagos Y llegamos allá Que ya se levantó Hizo el mate Y todo Y dice Bueno, vamos a tomar los mates Y lo primero que dice Aquel Y ahora que cerró el boliche ¿Qué vamos a hacer? Y yo no podía creerlo Y me dice aquella ¿Cómo? Y digo ¿Sabés que cerró el boliche? Dice Pero si nunca empezaste Todavía está cerrado Y bueno Y así fue Y así empezó Y después me fui Y me metí en otro lado Nunca pude subir de 15 escalones Nunca me pasó así De pegar un salto Y decir Uh, está famoso Ahora sí Ya ahora Estás ganando mucha plata Entonces No Pero siempre va Para arriba Pero de a uno De un escalón Y sí Tengo que apurarme Porque Pero Pero está bueno Está bueno Una de las cosas Que yo he logrado Que más me Me satisfacen Es Que los demás músicos Todos Me respetan Como músico Y me respetan Como persona Como tipo No hay nadie Nadie Que tenga que decir Algo malo Siempre me maneje bien Sí Ahí Eso Ex Meh Si ¿ E-Roll